¡Cipo, pepo, pum! ¡Ay, me cachis! ¡Fidelipo, crece! ¡Gabriyaga explota, Gabi! ¡Ayudémosla! ¿Estás de broma? ¡Pero si casi te cuesta! ¡Sí, pero estaba apuntándote a ti! ¡Eso es! ¡Ah, gracias! ¡De nada! ¡Suerte que Cazador estaba cerca! ¡Sé cuidar de mí misma! ¡Seguro que sí! ¿Quieres que te lo demuestre? Pues... ¡Sin magia, eh! ¿Te doy un empujoncito? ¡Ja! Luego me ocuparé de ti. ¡Eh! ¿Por qué la has asustado? Bueno, Empieza el episodio así porque... Bueno, he vuelto al jardín del mediodía Después de las torres estizadas Y directamente me ha saltado esto Y he dicho, joder, Voy a empezar a grabar De hecho habéis perdido los dos, tres primeros segundos Que Spiro y Cazador se colocaban por aquí Escondidos En fin ¡Vamos! Al siguiente nivel El siguiente nivel Que es la base de Sargento Ver Por fin El Sargento Ver Segundo personaje Personaje necesario Para completar el nivel De torres estizadas Y para completar el nivel De cráter profundo, creo que era O cráter... Algo de crátero ¿Vale? Vamos con el Sargento Ver, tío Segundo personaje Diferente a Spiro Después la canguro Seila Y vamos a ver el Sargento Ver, tío Es un personaje que mola, eh Tengo que entrenar a los colibríes Deben estar en plena forma Si queremos derrotar a la hechicera Ahí vamos Ahí va el Sargento Ver a tope Vale, estamos aquí en el nivel Con los colibríes Madre mía, qué recuerdos, tío Qué recuerdos Esto mola muchísimo, tío Esto mola muchísimo Vale La base del Sargento Ver Tenemos tres huevos Y tenemos 500 gemas en este nivel, ¿vale? Señor, situación actual Ayer a las 18.45 horas Los Rhinocs invadieron la zona La defendimos lo mejor que pudimos Pero sin su liderazgo Fuimos incapaces de oponer Una resistencia eficaz A las 19 horas El resto del escuadrón fue capturado Y los Rhinocs se hicieron Con el control total de la base Vale Bueno, se han controlado la situación, vale ¿Qué tenemos que poner en el Sargento Ver? Tenemos Cometes Vale Tenemos Tenemos el vuelo Que creo que es Un vuelo permanente Igual por eso no podíamos completar El nivel de ayer Vale, de mierda Y después ¿Qué más tenemos? Al cuadrado no hace nada Triángulo Vale, triángulo es para apuntar Vale, pues tenemos eso Los cohetes Y el volar Vale, que no es un No está mal, ¿no? No está nada mal Tenemos aquí a Sparks Como veis Y tenemos aquí esta gema Vale Hay que salir por ahí Sí, el resto está cerrado Hay que salir por aquí Vale, a ver Un momento Que no me deje nada Vale, no me dejo nada Vamos a ir por aquí Vale, y hay que liberar Hay que liberar a los colibríes Aquí tenemos el primero Y aquí tenemos a los Rhinox Vale, los cohetes ¿Son teledirigidos o qué? No lo sé Por aquí No puedo hacer nada más, realmente Vale Tenemos aquí al soldado Gracias, señor Libra el resto de soldados colibríes Vale, eso ya lo sé Hemos abierto aquí Y aquí están las cristaleras Supongo que las cristaleras Estarán abiertas por algún lado Vale, yo no tengo que abrirlas No Ah, mira, por aquí arriba Vale Vale, vale, vale Esto ya me mola bastante más Que el nivel de ayer Ya lo tengo Vale, eso no es nada Vamos a hablar con este El cabo Gabriel Vale, gracias por la sugerencia Vale, ya está Además son Van teledirigidos Me gusta eso Esto que también puedo reventar Bueno Vale Ahí está Vale, tenemos esa botella Vale, es que con esto, tío Esto es una chetada ¿Puedo reventar ese cofre? A ver, más altos En serio, disparándole con este No puedo reventar el cofre Este de mierda Pues Pues vaya tela No, no, en serio Pues vaya tela Vale, por aquí no parece Que haya nada más, ¿no? A ver No, por aquí no parece Que haya nada más Vamos a seguir Me parecen los topos estos ¿Qué hacemos con los topos estos? No sé, pero me ha dado El CAC de inútil ese Del rino Y aquí tenemos un topo ¿Hay que hacer algo con el topo? No parece que haya que hacer nada con el topo Quizá hay que dispararle Mientras estemos en el aire A ver, a ver, a ver No es fácil el manejo Vale, le he dado Ah, pero no he conseguido nada Pues Pues vaya Hola, colibrí ¿Qué? Ah, bueno ¿Está esperando simplemente que yo ahora? Sí, estaba esperando simplemente Vale ¿Qué pasó? ¿Bien? ¿Vale? Bueno Les ha quitado un huevo Siegfried Tenemos aquí un dragón ¿Vale? Los rinox han bloqueado la salida de la cueva Con una puerta de seguridad Y me temo que ni usted podrá abrirla Le recomiendo que aterrice sobre los pesos Y que los lleve hasta los interruptores de seguridad Sensibles a la presión que hay a ambos lados de la puerta Cuando esté en posición Pulse en vestir para soltar el peso Pulse acción una vez para mirar hacia abajo Y púlselo de nuevo para mirar hacia arriba, señor Vale Bueno, me han hecho el lío poniéndome la animación y dejando esto aquí Que se crean que no lo iba a ver o algo Vale, vamos a pillar esto Y esto hay que llevarlo Aquí hay que llevarlo Vale, sí Aquí hay que llevar el primero Pero Aquí hay bastantes cosas, ¿eh? ¿Por qué no le doy? Vale Tenemos aquí otro peso Pero antes de los pesos Vamos a Reventar a estos Vale, reventamos a ese Vamos a liberar aquí al colibrí este Vale Vale, ya está, afuera Vale, no le he dado el topo No sé si darle al topo sirve para algo Igual es un punto de habilidad o un trofeo o algo Porque ya hemos visto que el topo de antes no nos ha dado gemas Pero bueno, vamos a reventarlo ahora, ¿eh? Vamos a reventarlo ahora Seguro He reventado algunos en el aire Entiendo que las gemas no han caído a la lava Quiero entender que las gemas no han caído a la lava Vamos a subir aquí para hacer un reconocimiento Vale El topo este lo vamos a reventar Vale Es lo que he dicho antes No sé si sirve de algo, pero Yo lo voy a reventar por si acaso Y hay gemas por ahí Hay gemas por ahí, pero antes vamos a reventar al topo Vale, fuera al topo Fuera al topo Vamos a coger Estas gemas Vamos a cogerlas del otro lado Y vamos a coger el peso que hay aquí Vale Pillamos el peso Pillamos las gemas Y vamos a soltarlo Ah, mira, que puedo dejarlo caer así Vale, 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 vale Bueno, antes también Antes lo he dejado caer y tampoco era tan difícil, ¿eh? A ver, vamos a ir disparando desde aquí Mira Pues estás un poco delante No, pero más y le he dado No quería darle eso Quería darle al rino Igual que con este quiero darle al rino de ahí abajo Vale, ya está Eh, esto Este personaje, tío El sargento Ber Está bastante chetado, ¿eh? Está bastante Bastante chetado el sargento Ber, ¿eh? Y no me voy a quejar También consigo A ver, ¿aquí hay algo? Vale, joder, es una entacha Aquí tenemos más gemas Ahí hay un topo, ¿eh? Ahora veremos Qué hacemos con él Vale, va Fuera Vale, tenemos ahí a los poliviris esperando Pero antes El topo ese que pasa No sale No sé si lo he reventado A ver, igual lo he reventado al topo Y no me acuerdo ¡Uy! Uy, ¿pero qué haces tú aquí? ¿Pero qué haces tú aquí? El topo ese se ha escondido Se crea invisible o algo A ver, si me pongo aquí Tengo que estar más alto, ¿no? Ah, mira Si me pongo desde aquí Vale, si me pongo desde esta cámara Realmente no me sirve de nada Esta cámara es para dejar caer Y no quiero dejar caer Quiero reventar a ese A ese topo Vale, desde aquí si le doy Vale, ahí está Uf, estaba callado Porque estaba concentrado, tío Con esta mierda Mola mucho, tío Ese Argento Bell Vale, ¿qué te cuentas? Bueno, pues igual no se cuenta nada Me estaba arriesgando la nariz Un segundo Y me iba a poner a hablar con ese Pero Se han puesto aquí un poco pesados, ¿no? Vale, vamos a ir disparando Vale, eso estaba esperando simplemente A ver, Cabo Gabriel Deja de hacerme el lío, tío Me da otro huevo aquí Pero Que estaba reventando Enemigos, tío De hecho Supongo que me he avanzado hasta aquí Porque ya había matado Todos los enemigos Pero Tengo que coger todo lo que había ahí atrás Es que de hecho No sé dónde estoy Es que no sé dónde estoy Cabo Gabriel ¿Qué has hecho? ¿Sabes? Vale, creo que estábamos aquí Vale, ese cohete No sé qué es Pero tiene pinta de cohete especial, ¿no? Vale Ese va afuera Vamos a ir reventando a los amigos, ¿no? Ese cohete En serio No sé qué será Habrá que mirar Vale ¿Le voy a poder dar a esa botella? ¿Sí? Vale ¿Y darle a ese? Vale, están yendo a la nada esos No quiero que vaya a la nada Quiero que le da el rino que ese Vale, ya está Bien Y aquí tenemos este cohete Vale, a ver, a ver, a ver Vale, lo acabo de tirar ahí Sin querer No, pero No quiero No quiero llevar esto Acabo de malgastar uno Es que no No quiero llevar esto Esto para qué ¿Para qué lo quiero yo ahora mismo esto? Vale Esto tiene que ser para los cofres estos Vale Si está muy bien que esto sea para los cofres Pero que yo ahora mismo no quiero llevar esto Bueno, supongo que estoy obligado a llevarlo De alguna forma Vamos a ir atrás Porque nos hemos dejado un cofre de estos Aquí no había nada, ¿no? Voy a subir, ¿vale? Voy a subir Pero yo diría que por aquí no había nada Bueno, por aquí hay un Hay un colibrí ¿El colibrí este se cuenta algo? Vale Nada, no nos cuenta nada No nos cuenta nada Y nos han quitado esto Vale, si nos han quitado esto Vamos a seguir con el nivel, ¿eh? Vamos a seguir con el nivel Y después haremos esto Sinceramente no sé si voy más rápido Creo que voy más rápido volando, ¿no? Sí Diría que sí Vale, los cohetes esos De momento los vamos a dejar Vale, al topo le he dado antes Buena pregunta ¿Le he dado antes al topo? No, no lo había dado antes al topo Pongo que los cohetes estos También los podría usar Para los topos, ¿eh? Vale Los podría usar para los topos Pero no son imprescindibles Ya veis que sin Sin cohetes también les puedo dar He liberado el colibrí ese de ahí Aquí tenemos más cohetes estos De momento no los voy a coger O sí Porque allí hay Allí hay para darle Vale, le hemos dado a ese A ver Apunta Y vamos a disparar Porque este hombre aquí La cámara se le va un poco Dispara un poco Donde le apetece Que tampoco se lo voy a criticar, ¿eh? Le he dado a la botella Vamos a darle al rino que esté Vale Y lo hemos reventado Yo diría casi todo, ¿no? Yo diría que hemos reventado Casi todo ya, ¿eh? Vale, por ahí hay que ir Ahora mismo parece que no podemos Pero hay que ir A ver, aquí hay más gemas Necesito los morteros estos O lo que sea Porque hay un cofre ahí arriba Vale Si tienes la vista aérea Vale Vamos hasta aquí Vamos a tirar otro aquí Vamos a tirar otro aquí Vale, punto de habilidad obtenido Vale, pues el punto de habilidad Seguramente será de reventar A todos los A todos los topos Bien, hemos cogido Casi todo Diría Vamos a reventar eso de ahí Vale Tenemos aquí Esto Mira, ahí hay más enemigos Hay más enemigos No sé cuántos colibríes nos quedan Pero bueno Llevamos dos huevos El tercer huevo es un colibrí Vamos Casi seguro Aquí Vale, esto se ha conectado Vale, vale Se ha conectado esto allí Vamos a reventar ese rino Si nos lo pone Aquí Eso de por medio Vale Lo llevamos todo Aquí tenemos más morteros de estos Voy a cogerlo Yo diría que ya hemos acabado con todo lo de aquí Pero ahora hay que meterse por aquí por la lava Vale Estoy un poco Es que La cámara no es la mejor Vale Eso es una realidad Que hay que admitir Pero mira Hemos conseguido llegar hasta aquí ¿Dónde hay un colibrí? Vale Liberamos a este colibrí ¿Cuáles son sus órdenes? ¿Cuáles son sus órdenes? Libera al resto de colibrí No sé cuántos quedan Vale No os ha hecho falta el mortero Vale Me gustaría salir vivo de aquí Pero es que ya os digo Es que mirad La cámara No es la mejor Esto no es lo más cómodo ¿Vale? Si pierdo a Sparks Me da igual Pero es que no No es demasiado cómodo ¿Vale? Ya os digo Voy a subir Porque Ahora mismo No sé qué nos queda Nos queda entrar ahí dentro ¿No? ¿Se puede entrar aquí dentro De alguna forma? Bueno No sé si se puede entrar Pero por aquí hay gemas Eso seguro Ahí hay una botella Bastante escondida A ver Vamos a pillar vida para Sparks ¿Vale? Antes de seguir con el nivel A ver Oye Me está facilando tío Aquí en mi cara Ahí no le daba Vale Sparks Está a tope Que nos queda Rescata cinco colibríes El último colibrí que nos queda Está aquí dentro Creo Ahí quedan Por cierto Cinco gemas Que no había visto Hay que entrar De alguna forma Al Aquí dentro ¿No? Es que No sé si esto de aquí dentro Es el inicio ¿Qué? Nos queda un colibrí ¿Eh? Bueno No puedo subir más No puedo subir más No puedo subir más ¿Y por dónde entro? Hombre Los cristales estos están un poco rotos ¿Quizá con un martelo de estos? Además Mirad como me está marcando esto A ver Me está marcando aquí esto Como 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 Poma Reviéntalo ya Pues no 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 es el caso Nos queda un colibrí Nos queda un colibrí Creo ¿No? No puedo ver en ningún sitio Cuántos colibríes llevo Pero diría que llevo Cuatro de cinco Vamos a llevar esto ¿Vale? Por si acaso Por si nos hace falta Para algo Vamos a buscar Qué es lo que nos queda O qué podemos hacer No sé Por aquí tiene que haber un cofre ¿No? El cofre ese de aquí No lo pillamos ¿No? No Creo que no lo hemos pillado aún No Aquí está ¡Anda! Amigo Mira lo que tenemos Amigo Que tenemos aquí Una zona oculta Debajo de este cofre Vale Pues es probable Que el Que el que quedase Este por aquí ¿No? El colibrí que quedase Por aquí Tiramos esto Vale Vamos a ir con la calma Ahora miro si hay botellas O algo Por arriba Que es algo probable Y si no Pues mira Aquí tenemos al último colibrí Vale 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 Nos da aquí un huevo Nos da Roy Bien Correcto Tenemos todos los huevos Y ahora nos queda Conseguir todas las gemas Sí, sí Lista para dar parte Muy bien Muy bien Pero Vamos a coger lo que nos queda Y aquí A ver ¿Alguna botella por aquí arriba? No Creo que esto Esto es lo que se ve desde fuera Esto es lo que se ve al lado Del final Puede ser ¿No? Bueno No estoy seguro Por aquí no se ve Ninguna botella Y por aquí Tampoco realmente A ver A ver Es que la cámara Tío La cámara es lo que digo La cámara Es mejorable ¿Vale? Es algo mejorable Nos quedan 20 gemas Uf 20 gemas Son poquitas 20 gemas Son poquitas A ver Vamos a ir por aquí Vamos a ir mirando Por arriba Esta es la entrada ¿Vale? Esta es la entrada Al nivel Por aquí no hay nada ¿No? Por aquí no hay nada Vale Por aquí no hay nada Supongo que tendremos que seguir No hay ninguna botella Tampoco Por aquí arriba Ni nada Nos quedan 20 gemas 20 míseras gemas No me hace gracia Que queden 20 gemas Voy a meterme otra vez Por aquí abajo ¿Vale? Para asegurar Por aquí hay agua y tal Pero no hay Gemas no hay Gemas no hay Y aquí tampoco Aquí está el colibrí Este solo No hay nada Pues Vamos a seguir mirando Tiene que estar cerca Tiene que estar cerca Tiene que estar en alguno De los últimos sitios Que hemos mirado Este ha sido el último Quizá hay algún cofre Quizá hay algún cofre más Si yo no me he dado cuenta Pues espero que no Por aquí no hay botellas Ni nada Por aquí Por aquí tampoco Joder Que me he metido otra vez al principio No quería ir por aquí Quería ir al otro lado Aquí Por aquí botellas Botellas voladoras No No hay nada Aquí hay algo Aquí sí hay ¿Qué hace esto aquí? Esto no lo habíamos reventado antes Parece que no Estos son 10 A ver Lo mejor es esto Yo creo Vista aérea Me pongo desde arriba del todo Estoy al límite ¿Vale? Desde aquí con la vista aérea No se ven gemas Y no se ven botellas Vale Pero ya lo habéis visto Me había dejado una aquí de 10 Puede que haya otra de 10 por ahí Aquí vamos a hacer lo mismo Vista desde arriba Vista desde arriba del todo Vemos que no hay nada Pues seguimos Y aquí Vamos a hacer exactamente lo mismo Vista desde arriba del todo Y vamos a ver si hay alguna botella por algún lado Nos tiene que quedar alguna botella escondida O alguna gema sin coger Mira si está ahí ¿Por qué hay una gema de 10 aquí sin coger? Pues no lo sé Pero con esto terminamos el nivel ¿Vale? Terminamos el nivel especial del sargento verde Y ahora Lo que vamos a hacer es Completar El nivel O los niveles Que nos han quedado Sin completar al 100% Porque no teníamos al sargento verde El primero de ellos Es de la primavera soleada Y el segundo Es el último que hicimos Que es el de torres hechizadas Que ya vimos que En fin No pudimos completarlo Igual es que nos hacía falta el sargento verde Lo comprobaremos hoy Lo comprobaremos hoy Vale, nivel completado al 100% Vámonos Al Cráter Cráter fundido Cráter fundido Es el nivel de Es el nombre de este nivel Vamos a ir allí Vamos a ir a la zona Donde Sacamos al sargento Y supongo que será otra parte Otra parte del nivel Porque dentro de este nivel Realmente lo vimos Y no había nada que hacer Pero es lo que digo En el otro nivel De torres hechizadas Yo creo que El sargento verde Directamente lo vamos a usar Dentro de lo que es el nivel No sé Vamos a A comprobarlo La aventura continúa La aventura continúa Va un poco lento Pero Venga, ahí estamos ya Bueno, tú me puedes contar Otra vez lo mismo No, sí Me puedes contar otra vez Lo mismo Pero me interesa Más bien poco La parte del sargento verde Estaba por aquí Uf No me he dado cuenta De que ahí había que saltar Y ahí veis que está abierto Y que es otra parte Otra parte directamente Vale Pasa camarada Venga, vamos para adentro Vamos para adentro Y vamos a ver Qué es lo que encontramos aquí Vale, vale, vale Esto va a tener su trabajo Por un momento Pensaba que tenía que ir a Espíritu Y estaba buscando a sargento verde No, no Ya he oído a sargento verde Estoy jugando al escondite Con mis amigos A ver Si no encuentro las cabezas No me dejarán unirme Al albergue Tiki Ayúdame a buscarlas Y a colocarlas Y te haré miembro honorífico Vale Tenemos que encontrar Cinco cabezas Bueno, tenemos que encontrar O qué poner Cinco cabezas A ver Vamos a reventar Los pajarracos estos ¿No? A ver sargento verde Y ahora tira más alto ¿No? Vale Ha vuelto a salir Vale, ahí está Vale, le hemos puesto la cabeza Vale Esto de Que tengamos que coger cabezas Y ponerla No sé, tío Es un poco Por raro Vale, vamos a meterle allí Vale Pues igual no le meto Vale, ahora Gracias Aquí hemos pillado Bastantes gemas Vale Aquí nos quedaban Bastantes gemas En este nivel Eso sí que lo recuerdo Vale Botellitas 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 Que os conozco Vale Hay gemas por ahí Hay cofres Por aquí Vamos a avanzar Vamos a ser avanzados Porque estoy viendo cuerpos Pero no estoy viendo cabezas Y... Claro No me sirven de nada Los cuerpos sin cabezas Necesito las cabezas Para ponerlas en los cuerpos Me ha dado el pajarraco Este de mierda Me ha dado Tío Vale, aquí tenemos una cabeza Tenemos fuego ahí Arriba también De la cabeza Y tenemos a los pajarracos estos Que voy a ganar a los Eh... Ya hemos visto que reaparecen Pero bueno Vamos a coger rápidamente Vamos a coger rápidamente Esto es una locura, eh Vale Lo bueno es que los pájaros Los pájaros no me hacen daño Entonces no voy a perder vida Tampoco Vale Los pájaros no me hacen daño Pero el fuego sí Vale, el fuego sí Vale Con cuidado Este fuego de aquí Creo que no lo había visto No lo sé Vamos a poner esto aquí Vale, llevamos dos Llevamos dos Vamos a coger esto Vale Eh... Otros caminos Otras opciones A ver, vida Primero Lo primero es vida Yo creo que nos habíamos metido Por aquí arriba, ¿no? No nos habíamos metido Por aquí arriba Nos habíamos metido por aquí arriba Y hemos salido en el otro lado Ah, bueno, claro Podría haber Podría haber usado este camino Si me hubiese acordado Podría haber usado este camino Que era mucho más sencillo Vale Eh... Tarde Vale, tarde Ya no podemos hacer nada Vamos a ir Por aquí, por ejemplo Aunque igual Igual hay algún camino oculto No lo sé Igual hay algún camino oculto Más sencillo Pero vamos a ir por aquí Vale A ver Ahí está Le damos a la botella Vamos a pillar las gemas Vale No sé si quedará alguna Por aquí estoy viendo que no hay fuego Quizá lo de antes Ha sido lo más complicado No lo sé Voy a coger la cabeza Y vamos a ver si encontramos otro camino Bueno, tenemos este camino aquí Hombre, es más sencillo Sí, es más sencillo A ver Vamos a ponerlo Aquí, por ejemplo Hostias ¿Dónde ha caído la cabeza, tío? Vale, ya está 3 de 5 Vale, 3 de 5 Vamos a ir para allí ahora Vale, reventamos a los pajaritos estos Pesados Y ahí tenemos fuego encima de la cabeza Pero ya está Vale, tenemos fuego encima de la cabeza Y tenemos a los pájaros Pero no hay mucho problema Vale, tenemos esto Vamos a reventar a estos Son un poco pesados Y Le dejamos esto Aquí 4 de 5 4 de 5 4 de 5, ¿vale? 4 de 5 Y solo nos queda un camino con gemas Que entiendo que es donde estará El último Vale, espérate que hay fuego aquí abajo también Vale, pues decía que es más complicado El de antes Quizás este Quizás este Vale, conseguimos todas las gemas Cosa importante Nos quitamos este primer fuego Nos quitamos este segundo Y el último es A ver, ¿por qué? Aquí Aquí, joder Vale, tenemos aquí al último Listo Listo, vale Tenemos a Ryan Y he visto esa zona ¿Veis esas rocas de ahí? Seguramente las podamos reventar, ¿no? No, seguro que no Vale Eh, quizás esto lo podemos reventar Sí, no Yo creo que sí, ¿no? Sí, ahí está Lo podemos reventar Y efectivamente Lo que esperaba El huevo que nos faltaba ¿Vale? Porque había dos huevos Tenemos aquí a Luna, ¿vale? Es el sexto huevo Y con esto completamos El cráter fundido Al 100%, ¿vale? Como veis Primavera soleada Todo al 100% Menos una cosa Menos una cosa Que se me ha olvidado por completo Lo veremos seguro Puede que lo veamos En el siguiente episodio Ya en este no Y ahora nos vamos a ir A las torres hechizadas Nos vamos a ir con Spiro Y... Y a ver Y a ver Y os digo que estoy a ver Porque... A ver que es exactamente Lo de Sargento A ver, ¿eh? No, no, no No sé Es que no tengo No tengo nada de ganas De entrar otra vez a este nivel De verdad Me trae malos recuerdos, tío Muy malos recuerdos De verdad Es que este nivel, tío Es... Vaya telita, ¿eh? Adentro a continuar Sí, sí Adentro a continuar Continúa Muy bonito todo Pero vamos a ver Que hay con el Sargento Ver Dime que el Sargento Ver Es para utilizarlo en el nivel Porque si no Yo ya Sí que sí Pierdo la cabeza, ¿eh? Como el Sargento Ver No sé Para utilizarlo en el nivel Me voy a rayar mucho Vamos a reventar a este Eh... ¿Puedo ir desde aquí o desde ahí enfrente? Creo que es lo mismo Vamos a ir desde aquí Y en principio Voy a llegar Vale Vale, dejadme, dejadme en paz Esto es para meterse por aquí Con el Sargento Ver Plaza, camarada Qué mala pinta tiene esto, ¿eh? ¿Listo para patrullar las torres Y el perímetro de las islas En cuanto lo necesites? Vale ¿Quieres salir de patrulla? Sí Pero de volver a ser útil Sí ¿Vale? ¿Pero es para salir por aquí Por las torres? Maravilloso Me encanta Me encanta No sé por qué no teníamos esto antes No sé por qué no teníamos esto No sé por qué no se me pasó Por la cabeza antes Que es que igual me hacía falta Sargento Ver para esto Vale, me están reventando, ¿eh? Me están reventando Los dragoncitos estos de mierda O los bichos estos que sean Pero bueno, da igual Tenemos al Sargento Ver El Sargento Ver puede con todo Vale, ya está Fuera Gracias De verdad Gracias, Sargento Ver Gracias por permitirnos esto Gracias por permitirnos acabar este nivel Que tonto me había costado Vale Revienta ese Revienta ese Revienta ese Revientalo, revientalo Ahí está, fuera Pero ese no es el que había que reventar, ¿no? A ese, a ese A ese es el que hay que reventar Revienta ese Que no podía reventarlo ayer Lo voy a reventar a cohetes, tío Fuera Muertos Uno menos Vale Vamos a reventar este de aquí Vale, otro menos Otro menos Venga No tengo que reventarlos a todos Pero los voy a reventar a todos Ya esto por Por desaguarme un poco A ver Dale aquí Bien Vale, nos llevamos a estas gemas Nos llevamos a este hueso Y vamos a seguir allí Otra botella Dale aquí Vale, ya está Nos llevamos a esto también Correcto Vamos a seguir Cazador de globos Vale, cazador de globos O de lo que tú quieras A ver Vamos a ponernos aquí en el límite Para no dar Al borde Y vamos a disparar a esta gente No sé si nos va a servir de algo Reventarlos, pero Vamos a reventarlos Que no perdemos nada Vale Por allí Allí, allí, allí Reventa, revienta a esa gente Vale Más Más bichos de estos de mierda La oveja La oveja para nosotros también Píllala Bien Mira, ahí hay un Rhinoc Vale, ese Rhinoc Está muerto Muertísimo Tú Estás muertísimo también Dame el hueso Llevamos cuatro, ¿vale? Llevamos la mitad de huesos Vale Madre mía, tío Todo lo que me rellené En el episodio de antes En el episodio anterior a este Y Mirad Era tan fácil como esto Era tan fácil Como que con Spiro no podía Es que con Spiro no podía Simplemente Es que no hay más explicación que esa Por aquí había una entrada A ver Porque a la cámara La cámara A la cámara le cuesta A la cámara le cuesta A ver, ¿dónde está la entrada? Tío, está por este lado de aquí Vale, ahí está Está aquí Y hay otro dinosaurio de estos Con un hueso Llevamos cinco huesos, ¿vale? Nos quedan tres A ver Eh... ¿Dónde podemos ir ya? Vale, ya estamos viendo otro Ahí estamos viendo otro Vale, a estos los vamos a reventar, ¿eh? A estos los vamos a reventar Porque les he cocido muchísimo a estos Vale, no sé si los he reventado a todos Vamos a meternos aquí Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas Me llevo tu hueso Y llevamos seis Allí es donde aparece el huevo Está el huevo ahí otra vez Pero el huevo este Ya lo hemos conseguido, ¿no? Voy a venir a cogerlo Pero vamos, que... Ah, ya tienes este huevo Vale, vale, vale Vale, vale Se había... No sé No sabía yo que salían los huevos otra vez Para poder cogerlos, la verdad Vale, lo hemos dado a este Lo vamos a dar a aquel de allí Igual no le doy No, pues igual no le doy A ver Dale, sargento Ahí Desde cerca, tío Desde cerca, en el cuerpo a cuerpo Me ha dado el inútil este Pilla la oveja Pilla la oveja Y ahora mismo... Tendría que pensar dónde hay más Quedan dos, ¿eh? A ver Quedan dos dinosaurios de estos Por aquí arriba hay algo Vale, ahora mismo estamos buscando dos dinosaurios Que están escondidos Tienen que estar escondidos en las torres Eso es evidente Y nos queda una gema Vale, lo de la gema no nos vamos aquí a preocupar demasiado Porque se me había olvidado lo de Sparks Lo de que Sparks te indica dónde están Se me había olvidado, pero bueno Sparks te indica dónde están los... Las gemas que te faltan Así que no es problema Vale Vamos a mezclar a Sparks Que nos diga Vale, gemas están en ese... Mira, ahí hay uno Y nos quedaría un último Vale, Sparks ¿Dónde está esa gema que falta? Que lo podríamos haber usado en el nivel de antes también, ¿eh? En el nivel de antes que nos quedaban diez gemas Lo podría haber usado en vez de estar buscando No me digas que está aquí dentro Porque aquí dentro solo puedo entrar con Spiro Vale, pues nada Pues ahí dentro puedo entrar con Spiro Ya entraré Ya entraré ahora cuando terminemos de reventar a los dinosaurios Porque nos queda un dinosaurio ¿Nos queda un dinosaurio? Estoy pensando, estoy pensando dónde podría estar La torre esta es muy alta Vale, tiene la entrada esa que estáis viendo ahí Pero tiene que tener otra entrada más, no jodas O voy a meterme por aquí Lo mismo por aquí se puede subir Se escuchan enemigos No sé si abajo o arriba Pero se escuchan enemigos Eso está claro ¿Abajo? Vale, sí, abajo, sí Que no quiere decir que no haya arriba, ¿eh? No quiere decir eso que no haya arriba Vamos a subir la torre Vamos a subir, vamos a subir Vamos a mirar Por esta parte de aquí atrás Por la parte de adelante habríamos visto si hay algo Y por aquí ya estamos viendo que tiene que haber algo No me jodas Cuando está esto así en espiral y tal Y también preparado No hay nada En serio no hay nada No, pues completamente en serio que no hay nada Pues... Me deja esto un poco roto Sinceramente no sé Queda uno, creo que queda Aquí no está Sparks, tú no harías el favor de identificarnos dónde está, ¿no? No tiene pinta En serio, tío, queda un dinosaurio ¿Y dónde está el dinosaurio? Que no, no tengo ni idea de dónde puede estar, ¿eh? Aquí no va a estar ni de coña, ¿no? Porque esto era para ir a... Esto era para ir a lo del monopatín, ¿no? Creo que es En serio, tío Estamos hablando de un dinosaurio, tío Estamos hablando de... De un enemigo grande, ¿sabes? Un enemigo que no va a estar escondido Dime que el de aquí lo he cogido Mira Está aquí Está aquí en medio, tío Vale, pues ya está Tenemos aquí a este último dinosaurio Venga El último dinosaurio Ya está Toma esto Pensaba guardarlo como recuerdo Pero no tengo espacio en el equipaje Vale, lo que tú digas Uga Tenemos aquí a Ralph Vale Ahora con esto sí Con esto ya cambia la cosa Y ya está, tío A ver, se va a poner a bailar el esqueleto este, ¿no? Sí Bueno, muy bien Crack Tenemos que dar una gema, ¿vale? Para completar este nivel al 100% Muy bien, vamos a volver con Spiro, ¿vale? Y gracias, Sargento Air Gracias por permitirnos completar el nivel de torres estizadas Vale Vale, muy bien Estará ahí preparado Pero nosotros lo que vamos a hacer ahora es Ir a por esa última gema Que está aquí Esa última gema que está aquí Está aquí en lo del lobo, tío En serio Está aquí, tío Si está aquí, tío Si está aquí en medio Pues nada Pues con esto completamos el nivel de torres estizadas al 100% Completamos el nivel de cráter fundido al 100% Y completamos también, por supuesto, la base de Sargento Air Al 100% Y en el siguiente episodio vamos a volver a la primavera soleada Porque hay un nivel Hay un nivel ahí que hacer Y... Ya os enseñaré cuál Espero que os haya gustado este episodio Y si sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!